Creación de la realidad a través de pensamiento. Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos a los Matrixers Jonathan y Shiva. Sí, las interpretaciones crean nuestra realidad. Ese será ahora nuestro tema de hoy. Como siempre, creemos que es un tema muy importante, porque eso también es parte o incluso la parte principal que constituye nuestra matriz. Por así decirlo, al crear nuestra matriz, nuestro mundo que nos rodea. Con nuestras creencias y nuestras interpretaciones de lo que dicen los demás y de lo que dicen y de lo que está pasando en el exterior. Nuestras interpretaciones crean nuestra realidad, nuestra propia matriz personal. Sí, ¿cómo se crea nuestra realidad? Hoy dividimos esto en cuatro puntos. Construcción de realidad, fortalecimiento de realidad, creación de realidad y cambios de realidad, es decir, alternancia o cambio entre realidades. Estos son nuestros cuatro puntos de hoy, que trabajaremos uno tras otro. La realidad personal es creada por creencias, creencias, opiniones, interpretaciones y creencias. La mente almacenará una situación interpretada y luego es el probador de esa acción. Es decir, la mente usará entonces el filtro para interpretar la realidad como perteneciente a interpretaciones previas. Eso es lo que significa, en realidad tu pasado crea tu realidad actual. En algún momento has adoptado tu educación, escuela, trabajo, creencias de tus padres, algo así, como el dinero apesta o el dinero está sucio. Y en algún momento, si una creencia se repite suficientes veces, desde todo tipo de perspectivas, se convierte en una creencia. Y en algún momento tienes la convicción de que sí, dinero. El dinero no es bueno, el dinero nunca puede ser bueno. El dinero es malo. Y luego esa creencia está tan arraigada en ti que toda tu realidad se basa en esta creencia de que el dinero es malo. Y siempre tendrás problemas en tu vida, por ejemplo, ganar dinero, encontrar un buen trabajo, construir algo bueno para ti, solo porque constantemente te dijeron esto o porque tus padres tal vez eran pobres y dijeron que sí, el dinero es malo o tú. Hay que ganar dinero duro. Y ese sería un ejemplo sencillo de cómo crear una realidad repitiéndola una y otra vez y usando el mismo filtro de la mente para crear tu realidad actual una y otra vez, recreando del pasado lo que acabas de aprender. y con eso en mente hemos preparado una pequeña introducción para ti. Ah, sí, exactamente. Entonces quizás puedas hacerte una idea de lo que trata el vídeo de hoy. ¿Tú, Jonathan, ¿por qué todos los pájaros están posados en el tendido eléctrico? Estos son pájaros wifi. Oye, ¿qué son los pájaros wifi? Se sientan en la línea eléctrica para poder recargarse. Estos son pájaros wifi. Vaya tontería. Ahora no mientas. Pero es verdad. Probablemente hayas visto un pájaro muerto antes, ¿verdad? Sí, tengo. ¿Lo ves? Y no se había cargado a tiempo. Juch. Con esta introducción, puedes ver claramente que, especialmente cuando eres joven o más joven, como un niño, siempre tienes muchas preguntas. Los niños hacen muchas preguntas. Eventualmente entran en esta fase en la que molestan a los padres con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Seguro que alguno de vosotros lo sabéis. Y ahí es donde el niño comienza a construir un sistema de creencias. Un sistema de creencias es un conjunto de creencias. Y las creencias son solo situaciones interpretadas. Y estas interpretaciones luego se convierten en creencias y un grupo de creencias luego se convierte en un sistema de creencias. Y este sistema se apoya mutuamente. Las contradicciones son entonces en su mayoría excluidas y luego forman nuestra realidad o luego influir en la percepción de nuestra realidad. Quizás también se pueda observar esto en una discusión. Sí. En una discusión cada uno dice en qué cree, cómo interpreta una determinada situación y el otro la interpreta diferente. Y luego se produce rápidamente un acalorado debate. aunque uno puede haber significado algo completamente diferente a lo que el otro interpretó. Y sí, eso siempre está tan cargado de potencial de conflicto. Uno interpreta a través de sus propios filtros de una manera muy diferente a como alguien más lo entendió. Sí, siempre encuentro el término alma un buen ejemplo. Sí, por ejemplo, dos personas están hablando sobre el alma, la inmortalidad del alma, si hay un alma, etc. Pero el término alma se interpreta y define de manera diferente. Para algunos, el alma es lo que deja el cuerpo después de la muerte. En realidad estamos hablando del cuerpo astral. Entonces, esta persona interpreta que el alma es lo mismo que el cuerpo astral. Una interpretación diferente del alma sería una parte de la fuente original. Exactamente. El alma inmortal que acaba de venir a la Tierra y encarnar aquí. Y esta interpretación diferente siempre proporciona un tema de discusión, porque todos interpretan el término alma de manera diferente. El caso es que surge entonces una disputa, porque cada alma lo interpreta de manera diferente. Pero ambos usan el mismo término y la discusión es en realidad inevitable, aunque muchos de los involucrados en la discusión lo ven de la misma manera, por así decirlo, pero solo tienen una definición para otras palabras. Sí. Otro ejemplo de la vida real sería, cariño, voy a comprar cigarrillos y la mujer no piensa nada. Ella lo interpreta como si él solo fuera a comprar cigarrillos. Pero el hombre, la intención del hombre era no volver jamás. Un ejemplo quizás aún más práctico, cariño, todavía tenemos 5.000 euros en la cuenta la intención del hombre o la mente detrás de esto es, Dios es así de pequeño. pero la mujer interpreta guau, 5.000 euros y luego son dos interpretaciones diferentes de una situación por solo 5.000 euros. La mujer piensa que eso es mucho, el hombre encuentra eso muy poco, entonces puede surgir una disputa muy rápidamente. Tenemos que trabajar más, tenemos que ahorrar más, tenemos que, tenemos que, tenemos que. La mujer dice que todo está bien, solo relájate. Así que hay una discrepancia en la interpretación sí y luego puedes pensar en cuántos términos hay en nuestro diccionario y cómo se interpretan de manera diferente y es por eso que, en una discusión, puedes decir que el 80% del tiempo en realidad solo estás discutiendo porque solo estás interpretando los términos utilizados en la discusión de manera diferente. Por eso sugerimos que hagamos preguntas en una discusión. Sí, oye, ¿cómo interpretas realmente el alma? ¿Qué es el alma para ti? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, que tal vez puedas ajustar eso un poco. Y sí, y por supuesto el divertido ejemplo de Shiva de ir a buscar cigarrillos. Sí, puedes ver lo fácil que es interpretar algo. Puedes interpretar algo como inofensivo, interpretar algo como desagradable o peligroso. Bastante diferente, independientemente de eso. Siempre es importante buscar por uno mismo cómo interpreto algo. ¿La otra persona realmente quiere decir lo que dijo? O tal vez lo interpretó de manera completamente diferente. Y eso asegura que interpretemos una determinada situación y luego construyamos una creencia causal. El mejor ejemplo sigue siendo la estufa. Si toco un hornillo que está encendido, me quemo los dedos. Es muy clásico. Y eso es causalidad. Siempre que sea en ese momento y lugar, la mayoría de las interpretaciones o creencias se basan realmente en este principio. En algún momento, una interpretación se convierte en una creencia, en la que la mente ha recopilado suficiente evidencia para la interpretación que luego se convierte en una creencia. pero eso no significa que la mente sea absolutamente capaz de interpretar correctamente una situación. El trabajo de la mente es indicar diferentes realidades que existen en el entorno y enumera todas estas realidades. y luego, en algún momento, comienzas a decidir sobre una realidad, sobre una interpretación y te apegas a ella. Una vez que haya tomado esa decisión, es trabajo de la mente reforzar la realidad interpretada con más interpretaciones que la acompañen, que se ajusten a ella. conforme. Sí. Como dije, un sistema de creencias se acumula a lo largo de los años y se vuelve más y más sólido. Así que también puedes llamarlo una construcción, un entretejido cercano de diferentes creencias y cuantas más creencias se agregan, más fuerte se vuelve este constructo, las creencias. Cada creencia que repites, una y otra vez, crea una conexión neuronal en el cerebro y cuanto más lo hagas, más fuerte se vuelve esta conexión neuronal y cuantos más puntos se suman a esta creencia. Digamos que tomamos el veganismo. El hecho de que alguien diga que ser vegetariano es saludable no te hace decidir volverte vegetariano o el hecho de que alguien te diga que comer carne es saludable no te hace pasar de vegetariano a carnívoro. Se necesita una construcción, un paquete general, por así decirlo, de creencias, un sistema completo que te convenza de convertirte en uno u otro. Y cuando esa construcción sea lo suficientemente grande y estable, solidificada con suficiente evidencia para la mente, entonces seguirás esta o aquella realidad y recorrerás ese camino. Pero entonces es aún más difícil aplastar tal construcción. Digamos, convertirse repentinamente en carnívoro, aunque fuera vegetariano, porque la construcción está tan solidificada y construida tan grande que es muy difícil cortar todas estas conexiones nuevamente y construir un nuevo sistema completo. Ese es realmente el problema en nuestro mundo. Creo que tenemos, quiero decir, una persona podría llenar libros con sus creencias. No puedes simplemente tomar la creencia principal. Una creencia principal también incluye muchas pequeñas creencias secundarias que sustentan la creencia principal. Es difícil ganar mucho dinero o así. Y hay una gran construcción en esta pequeña creencia. Y tenemos creencias sobre todos los temas. Así que creo que realmente podríamos llenar libros con nuestras creencias. Sí, claro. y la gente nos sigue escribiendo y diciendo quiero ser millonario. Necesito un millón en mi cuenta. Y luego comienzan a irse a la cama por la noche y desarrollan la creencia. Tengo un millón de euros en mi cuenta a partir de mañana o dentro de un mes. Sí. El problema es que esta creencia no es parte de un sistema de creencias, simplemente se sostiene por sí misma. Eso significa que esta creencia tiene muy poca energía para garantizar que usted tenga un millón en su cuenta bancaria el próximo mes. Además, la mente también carece de la evidencia. Sí, solo quería mencionar eso, porque entonces a la mente le falta la justificación. ¿De dónde sale el millón? Exactamente. Entonces, ¿quién transfiere el millón? Porque el nombre que te envió el millón debería estar en la cuenta bancaria. ¿Y quién debería ser? ¿Y por qué debería hacer eso? ¿Y por qué debería hacer eso? Toda esta información falta en la creencia y es por eso que necesita un paquete de creencias donde todas estas preguntas se aclaren para la mente y luego funciona con el millón. De lo contrario, se vuelve muy difícil aplicar esta sola creencia y también atraer la realidad en la que luego se comporta como a uno le gustaría que fuera. Ahí está el truco, por supuesto, en sentir que ya eres millonario, pero luego, por supuesto, tienes que aquietar tu mente durante bastante tiempo para que no siga volviendo a las viejas creencias. Por supuesto, puedes tomar la nueva creencia de que mañana seré millonario y sentir cómo gastas todo ese dinero como millonario. Pero así es, también hay que practicarlo. Y por supuesto tienes que estar dispuesto a aquietar la mente, por ejemplo a través de la disociación, para que no sigas reinterpretando y presentando todas las demás creencias que se oponen a tu nueva creencia. Sí, claro, porque cuando usas tu mente para atraer cierta realidad, para construir una creencia, solidificarla y luego traducirla a la realidad, y usas tu mente para ayudarte a hacer eso, tienes que crear un paquete completo de creencias que justifican todo lo que sucede a continuación. ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién fue tan amable y demás? Etcétera. Y sólo con la disociación sería posible, es decir, desconectar la mente temporalmente para que no tenga posibilidad de interpretar nada, para que luego uno atraiga la realidad que ya existe. Una realidad alternativa donde la cantidad deseada está en la cuenta. Y sí, cuando te despiertas por la mañana o sales de la disociación, puedes consultar tu cuenta y el monto debe estar allí. Y sí, cuando te despiertas sencillamente porque luego cambiaste la realidad directamente a una realidad alternativa. Porque en términos de la existencia de realidades alternativas, en una realidad, tu equipo de fútbol favorito perdió. Pero en la otra realidad, ella ganó. Sí, en la otra realidad estaba indeciso. Y en otra realidad, de repente vino una tormenta y el juego tuvo que ser cancelado. así que hay muchas realidades alternativas, variaciones de la realidad en la que estás y experimentas ahora mismo. Y a este respecto se da el caso de que teóricamente toda realidad es posible para el subconsciente. pero la mente por supuesto, filtra todo lo que no coincide con su propio sistema de creencias debido a las creencias que se han construido a lo largo de su vida. es por eso que la disociación es tan importante, por supuesto. Y para crear realidades es definitivamente útil o elemental tener confianza. Confía en la disociación, confía en que el proceso funcionará. Confía en que tú también creas la realidad que deseas, que también tienes la capacidad. Así que sin dudas, también son muy difíciles de hacer. Pero a través de estas disociaciones también calmas tu mente en este aspecto. Así que la duda es un obstáculo. La confianza es buena y, por supuesto, la gratitud también es la clave para estar agradecido por ella. Primero por lo que hay y segundo por lo que pronto tendrás. Sí, a menudo el resultado de la realidad interpretada se siente como si sucediera inconscientemente. Di que se siente como si te hubiera pasado a ti. Por ejemplo, si no nos gusta la realidad en la que te encuentras ahora mismo, estás insatisfecho con tu trabajo, con tu sociedad, con tu entorno, con tu casa, con tu estado financiero, entonces te parece que no lo decidiste conscientemente y no lo manifestaste conscientemente. Se siente como si eso hubiera pasado. Estas son las circunstancias de la vida que te llevaron allí. Pero ese no es el caso. Simplemente se siente subconsciente. En realidad, sin embargo, es exactamente al revés. En cualquier caso, cada decisión que tomas es intencionadamente así, aunque no lo parezca. y siempre me gusta decir que creer es cuestión de gustos. Solo creemos lo que nos gusta. Si alguien nos dice algo y dice que me puede creer, es como esto y aquello, entonces no es una cuestión de si eso es cierto. realmente es la verdad lo que dice, o es simplemente una tontería lo que dice, pero medimos en lo que creemos y cómo queremos interpretar algo en función de nuestro gusto, no del gusto físico, sino de si somos así. porque si algo no nos gusta, entonces tendemos muy fuertemente a no creerlo tampoco. Y por eso la fe no sirve para encontrar la verdad, sino solo para el gusto espiritual personal. Nos guste algo o no, al fin y al cabo, ¿quién cree en algo que no le gusta nada o que no le conviene o que simplemente no le atrae? Es muy raro que eso suceda. Y ahí es donde tienes que comprobar tus propias creencias. ¿Qué quiero creer? ¿Y cómo es realmente? Por supuesto, con la ayuda interpretativa de la mente, puedes crear tu realidad de la manera que quieras. Interpretas una situación y luego aprendes a interpretar cada situación en base a la interpretación principal y así crear la realidad. También ocurre que cuando interpretas tu realidad y no te gusta tu realidad, aunque hayas tomado una decisión consciente. Tomas decisiones en tu vida todo el tiempo, todos los días, ya sean pequeñas o grandes y qué trabajo tomas, a dónde te mudas, si bebes café o agua. Sin embargo, todo es una elección y cada elección te lleva por un camino hacia donde estás ahora. Y si no te gusta, aunque lo digas, es inconsciente. No quería decidiste conscientemente, sí, tomar la decisión que te llevó a esta situación. Y sí, en el caso de que algo no nos guste, tendemos muy rápidamente a convertirnos en víctimas y victimarios en nuestro pensamiento y conducta, en lugar de responsabilizarnos de la situación en la que nos encontramos en ese momento. Sí, ese es el punto. El punto importante de toda la historia es que el perpetrador y la víctima piensan como perpetrador, a menudo tienes una mala conciencia entre comillas, perpetrador de que has hecho algo donde otra persona ha sufrido daños. Y como víctima, ¿qué pasa cuando miras una situación como víctima? Por ejemplo, obtiene un pago adicional por su factura de electricidad de la oficina de impuestos. O a la oficina de impuestos le gustaría tener unos miles más, porque todavía quieren construir un tanque en algún lugar, quieren que lo instalen, ¿o qué otra historia? No sé. Y a este respecto es, por supuesto, el caso de que una víctima, la posición de víctima que uno toma en una determinada situación de la vida, naturalmente socava la propia energía creativa. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Sí. Y tan pronto como socavas tu propia energía del Creador, la energía del Creador se vuelve más inconsciente en ese momento. Realmente ya no tienes acceso consciente a él porque te estás distanciando de tu Creador en ese momento. Y este alejamiento de su poder Creador solo puede darse en una posición de víctima. porque un Creador crea su realidad y no es el caso que otros creen su realidad. No, porque tú mismo eres el Creador y por lo tanto también debes responsabilizarte de tus creaciones y decir yo lo creé así y nadie más, porque yo soy el Creador. Y luego, en ese sentido, entrar en una posición de víctima es un inconveniente porque una posición de víctima simplemente dice no, yo no creé eso. No tengo el poder creativo para crear algo así y tampoco me gusta lo que he creado. Así que no crees que lo creaste tú mismo y entonces surge naturalmente la suposición de que sucedió inconscientemente sin que tú lo hicieras. Lo hacemos bastante a menudo con nuestros semejantes que los obligamos a asumir el papel de víctimas diciendo oh, pobrecito, tengo pena, pero en este caso también socavamos su poder creativo. Nos presentamos como el tipo grande y él es el tipo pobre que no puede hacerlo bien y no puede hacerlo porque es una pobre víctima y no un creador. Eso es todo el asunto de la víctima perpetrador. Es difícil pero importante si tienes que aclarar eso dentro de ti mismo, identificar al perpetrador en ti mismo y también a la víctima y luego, por supuesto, comprobarlo correctamente. el perpetrador rápidamente tiene mala conciencia entonces piensa que tiene que arreglar algo de nuevo y ese suele ser el motivo de miles de millones de nuevas encarnaciones. Sí, y la posición de víctima, por otro lado, naturalmente socava el propio poder creativo y por eso hay que revisarlo porque un ser creador es en realidad siempre un hacedor. Sí, en realidad ya, solo que sin esa connotación negativa que se podría asociar con el término perpetrador. No, en realidad es un hacedor constructivo, el ser creador. Y por eso es importante que identifiques esta parte en ti mismo. Y si algo sale mal, siempre vuelve a suceder. Después de todo, un ser creador no es infinitamente perfecto. Y si algo sale mal, entonces asuma la responsabilidad, diga está bien, no lo hice muy bien. Sonríe al respecto una vez. Sí. Incluso si no es tan bueno que luego pienses que sí, no lo manejé muy bien. será mejor la próxima vez. Exactamente, pero no hay errores en ese sentido y no hay que olvidarlo. Por eso no me las arreglé tan bien. Todo es intencional. Así que fuera de uno mismo está la intención. No hay errores per se. Entonces se interpreta como un error. No lo hice bien. Eso nos lleva de vuelta a la dualidad. Bueno y malo. Negativo. Positivo. Entonces, incluso si dices o interpretas, no lo hiciste bien. Eso fue un error. Eso tampoco es del todo correcto. Pero definitivamente ayuda a tomar más responsabilidad. Eso sí, eso tuvo o tiene todavía un regusto muy negativo en la sociedad. Bueno, he hablado con mucha gente que dice sí, responsabilidad, sí, eres responsable. Es posible que lo escuches en el trabajo o algo así. Eres responsable de que hayamos perdido un millón aquí ahora. Así que incluso la palabra responsabilidad tiene una connotación muy negativa. Muchos ya tienen un problema muy grande con esto. que es una pena, porque la responsabilidad tiene que ver con el creador y no con la obligación o con la culpa. En realidad, te dicen, en realidad, la gente no te dice que eres responsable, es tu culpa. Y hay una gran diferencia entre responsabilidad y culpa. y aquí tenemos el problema que comentábamos al principio, el concepto de responsabilidad. Porque la responsabilidad es también una cuestión de cómo se interpreta este término. Porque algunos entienden la responsabilidad como tener un trabajo, tener un techo sobre la cabeza y tener una familia. entonces obligación, sí, claro. Eso tiene una connotación negativa para algunos. Entonces pueden pensar que no, no quiero tanta responsabilidad. Así es, y no estamos hablando de esta responsabilidad, estamos hablando de la autorresponsabilidad de un ser creador. Eso significa que sólo te responsabilizas de ti mismo y miras la realidad, la realidad cotidiana en la que te encuentras como la creación personal de la que sólo debes aprender a responsabilizarte. Por eso es muy importante, porque es muy posible que algunos de ustedes reaccionen a las palabras que hemos usado, como la palabra responsabilidad, con no estoy loco y voy a tener una familia porque esa es la palabra responsabilidad interpretada muy diferente de lo que podríamos hacer. Sí, sí, la responsabilidad se trata de asumir la responsabilidad de tus propios sentimientos. Cuando te sientes mal o enojado por una situación tal como es, nadie más creó tu ira. Sólo tú mismo. Tal vez hay factores desencadenantes, pero, ¿quién está haciendo la ira? Viene de ti, no de la otra persona. Así que tu emoción, tú eres responsable de ella por tus acciones, por la situación que creaste, por tus palabras tú eliges. Usted es responsable de ellos. Cualquier otra cosa es más probable que se malinterprete como una obligación en lugar de una responsabilidad. La responsabilidad es realmente sólo lo que creamos nosotros mismos. Sí. Entonces un vagabundo, un vagabundo. podrías encontrarte con él en algún lugar del bosque y él está sentado allí en un banco. A la gente le encanta cuando el gato camina y se sienta allí en el banco. Y en ese caso te sientas con él y te dice que sí. Pues dejé mi trabajo, vendí mi casa, vendí mi carro. Elegí la vida en la calle. Y sí, estoy bastante feliz de haber salido de este sistema de esta manera. Sí. ¿Este vagabundo se hace responsable de su vida? Absolutamente diría yo. Sí, correcto. Asume la responsabilidad de su realidad porque tomó esa decisión y también sabe que todo lo que sucedió después de eso fue su responsabilidad porque eligió ir por este camino. Correcto. Y eso significa alguien que asume la responsabilidad. Eso no significa que de alguna manera tendría mucho dinero o tendría que tener una casa y una familia. Así que eso no tiene nada que ver con eso. Y por eso es importante dejar claro en una discusión que ves una diferencia entre responsabilidad y responsabilidad personal para que nadie más te malinterprete. Precisamente. Sí. Ahora llegamos a nuestro último punto. Nuestro último punto sería la solución. ¿Cómo creas tu realidad de manera realmente efectiva a partir de tu propia creatividad y responsabilidad? Sí, una buena pregunta. ¿Cómo creas tu propia realidad? Hay diferentes enfoques. Por supuesto, una combinación de todo sería Lomech porque así es como creas la realidad de manera realmente efectiva. Diría que, en primer lugar, es necesario, por supuesto, identificar sus propias creencias, por ejemplo, eligiendo un tema, como el dinero, las relaciones, el trabajo, cualquier tema con el que no esté satisfecho y sus creencias para escribir. Seguramente será una lista larga. Pero es necesario antes que nada averiguar en qué creo realmente. Sí, claro. Am. No metas tu trasero en la cámara. Así que ahora puedes ir de nuevo. Sí. Puedes sentarte allí. Sí. Sí. Por lo tanto, es importante identificar primero las malas interpretaciones. Un ejemplo clásico es, por supuesto, hacer una lista de las creencias positivas de la izquierda. Esto también incluye opiniones, interpretaciones y creencias. Puedes escribirlos todos en el lado izquierdo. Luego escribe los aspectos positivos. en el medio escribes aquellos que tienen un carácter más neutral y en el lado derecho escribes tus creencias negativas. Y puedes hacer una lista completa primero, para que tomes conciencia de tus creencias. negativas. Y cuando haya pasado por eso, tome las creencias negativas, escríbalas a la izquierda en una nueva hoja de papel o en su PC o donde sea, y luego escriba a la derecha cómo podría sonar la creencia positiva. es importante formular siempre en presente y formular constructivamente, no incorporar ninguna negación. sí, otra opción que también me sugeriste en ese momento fue empapelar tu habitación con papel tapiz blanco, es decir, papel tapiz que tal vez puedas quitar nuevamente y hacer una lluvia de ideas con tus creencias. escriba una creencia principal en un lugar en el medio y alrededor de ella las creencias secundarias aún más alrededor luego las creencias redactadas de manera positiva y así sucesivamente. Así que puedes dividir toda tu sala de lluvia de ideas con tus creencias en diferentes categorías. Por ejemplo, si tienes al menos algún tipo de sala de meditación o un sótano o algo así, y sí, eso también ayuda mucho a orientarte en tu propia cabeza. Sí, y por supuesto quizás deberías organizar tus creencias de alguna manera matemáticamente. Eso es exactamente lo que es bueno. Entonces en el tema de la salud se ordena todo lo que tiene que ver con la salud del cuerpo, con la salud del psiquismo, que tiene que ver con las finanzas, con el trabajo, con la sociedad. familia, padres, muy importante, que primero obtengas una visión general y luego realmente puedas echar un vistazo puede ser todo realmente cierto. ¿Cómo llegué a esta o aquella creencia? Sí, ¿sigues siendo relevante en mi vida? Sí, eso es solo trabajo de fe, lleva un poco de tiempo, eso es correcto. Sí, porque muchas creencias te las inculcan en la niñez o la adolescencia, pero a los 40 o 50, por ejemplo, ya no son relevantes porque eso fue quizás hace 40 años. Ya no tienen nada que ver con la vida actual y tienes que filtrar eso y desglosarlo. ¿Qué tan relevantes son mis viejas creencias? ¿Realmente tienen algo que ver con mi vida actual? Has crecido, has vivido tu propia vida, ya no te basas en tus padres y realmente tienes que echar un vistazo. Sí, ¿sigue siendo cierto lo que supuestamente era cierto en ese momento? También es muy importante deshacerse de lo viejo. Sí, en cualquier caso, porque nuestros padres siempre nos decían, sí, niño, si quieres cruzar una calle, párate al borde de la acera, mira primero a la izquierda y luego a la derecha y luego se le permite cruzar la calle si no hay un auto a la vista. ya no haces eso tampoco, pero hoy en día se ve diferente. Solo lo repasas así. Sí, sí, por supuesto que es cierto. Me refiero a ahora. No seas tan estricto. Sí, claro, mucha gente ni siquiera se ve así o se pasa por alto. o algunos van de oído. Sí, no escuchan nada. Así que no hay coche, puedo caminar hasta allí. O cuando los padres digan que están parados en el semáforo, párense en el borde de la acera y esperen hasta que el semáforo cambie de rojo a verde. No todo el mundo lo hace en estos días. Sí, caminas cuando está en rojo o le das una patada al semáforo hasta que se apre. Hay diferentes opciones que puedes usar. Entonces eso demuestra. Solo quiero decir que hay creencias que nos dieron en la infancia y que tal vez hoy ya no sean relevantes o se interpreten de manera completamente diferente que quizás en ese entonces, sí, sobre todo, los padres tienen tiempos demasiado diferentes que vivimos hoy. Sí, o con la comida, de niño puede que no te gustaran nada las espinacas y después de repente te empezaron a gustar las espinacas. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado esta creencia? Y allí ya puedes examinar conclusiones sobre tu propio sistema de creencias y también determinar por qué uno u otro ha cambiado. esto siempre es un cambio de realidades. Por cierto, en caso de que aún no lo hayamos mencionado, cuando de repente te gustan las espinacas, aunque nunca te hayan gustado en tu vida, pero de repente te encantan las espinacas, esta es una buena indicación de que has cambiado de realidad, incluso si no lo has forzado ahora. cualquier cambio en una creencia o creencia da como resultado un cambio en la realidad. Hay cambios mínimos en la realidad y también cambios importantes en la realidad. Que de repente uno encuentre espinacas geniales sería un mínimo cambio de realidad, porque todos los demás elementos permanecen en la realidad, continúan existiendo. sigues teniendo los mismos padres, los mismos amigos, tienes el mismo apartamento, tienes el mismo trabajo, tienes la misma pareja, etc. Un cambio importante en la realidad también podría alterar estos elementos. Y eso hace que la disociación espiritual sea un poco arriesgada. Sí, así es, porque si te excedes, puedes dar un salto más grande de la realidad, con tu pareja de repente luciendo completamente diferente que antes, o de repente tienes un trabajo diferente u otros amigos. Pero eso sucede muy raramente. De lo contrario, se puede utilizar excelentemente la disociación espiritual para cambiar una realidad o para para crear cambios mínimos en la realidad. Y eso solo es posible con la disociación espiritual. Por ejemplo, un trabajo o un cambio de pareja. Si no está tan contento con su antiguo trabajo en este momento, desea un nuevo trabajo. Entonces se disocia sobre qué nuevo trabajo quiere o algo así. Sí. Correcto. Y todo lo que tienes que hacer es decir lo que quieras tres veces. Quiero un carro nuevo y luego te disociar. Y luego te disocias. Pongámoslo de esta manera. Diría disociar un minuto a la vez o dos minutos a la vez. Y dependiendo de cuánta energía la realidad en la que ya posee el auto nuevo o la forma en que recibe el automóvil nuevo determina cuánto tiempo tomará. Posiblemente, si cambias la realidad directamente, entonces el auto está justo frente a tu puerta. Sin embargo, si no cambia la realidad directamente, sino poco a poco, pueden pasar semanas o meses antes de que el automóvil esté frente a la puerta. Sí. Y si desea apoyar la disociación, ahora le ofrecemos algunas otras formas de llegar a su automóvil más rápido. Por ejemplo, a través de afirmaciones que te dices a ti mismo una y otra vez todos los días. Tal vez también diga las afirmaciones en su teléfono celular o en un reproductor P3. Si escuchas toda la noche, déjalo encendido durante el día. También es importante sentir que la realidad ya pasó. Así que ya tienes el coche nuevo, te sientes wow, ahora mismo voy a bajar a un auto nuevo. Actúas como si ya tuvieras ese auto nuevo. Entonces sentir y actuar en consecuencia también es muy importante para favorecer un cambio de realidad y por supuesto para favorecer la disociación. Porque claro, con cada afirmación, con cada sentimiento y con cada acción también alimentas de energía a esta realidad, además de las disociaciones. y aquello a lo que diriges tu atención es lo que creas. Así que si es posible pon toda tu energía y concéntrate en la realidad que te gustaría tener. sí, es por eso que cuando trabajas con las creencias y no con la disociación espiritual, es importante que no sólo una creencia quede sola en la habitación, sino que necesitas varias creencias que se apoyen entre sí y sólo hagan un sistema que cada justificación para el mente cumplida. si quiere sus millones en su cuenta bancaria, entonces también debe quedar claro de quién proviene, por qué lo obtuvo, qué hizo por él, etc. etc. Y eso también se aplica a todo lo demás, incluidas las asociaciones. Si estás realmente interesado en Heike, la vecina de al lado, y absolutamente quieres tenerla como tu pareja, entonces esto también debe estar claro en tu mente. ¿Cómo se produjo el cambio de opinión de Heike? ¿Por qué Heike de repente piensa que eres genial cuando solía tirarte tomates, etc.? Así que todo tiene que estar bien cuando trabajas con las creencias. Y cuanto más coherente sea, más rápido se cumplirá esta realidad. Y con la disociación espiritual, sí, como dije, depende de cuánta energía inviertas, es decir, cuánta energía alcances mediante el uso de la disociación para poder cambiar a esta realidad. Ya sea lentamente a través de cambios mínimos de realidad hacia la realidad en la que quieres estar, o si le pones tanta energía que realmente aterrizas en esta realidad de un solo golpe. Sí, sí. Y para terminar, todo lo que podemos decir es que la clave para una buena realidad que han creado es, como dije, asumir la responsabilidad de su realidad, tener confianza y gratitud. Estas son las tres claves de tu realidad, sin importar cómo la crees. En el sentido, yo diría que este es el final del vídeo. Sí, y si desea profundizar más en el tema de la matriz y no tiene ganas de mirar todos nuestros 200 vídeos de YouTube para obtener las ideas correctas o las experiencias ajá. Le recomendamos nuestro curso gratuito para principiantes, la matriz. Puedes encontrarlo en www.matrixer.com Simplemente puede registrarse y participar en nuestro seminario introductorio gratuito de Matrix. Este es un seminario de 8 horas y media e incluye todos nuestros vídeos y temas más importantes relacionados con la matriz. Sí, para todos los que me han estado contando, consíganme una clase gratis por ahí. Ahora te hemos hecho un favor que siempre has estado atrasado. Un curso gratuito para principiantes, la matriz y la trampa de luz seleccionado y armado solo para ti. Sí, todos los que acaban de visitar nuestro sitio webmatrixer.com ven matriz.com pueden registrarse allí y comenzar el curso de inmediato de forma gratuita. no cuesta nada. ¿Gano dinero? Sí. Exacto, sí, queridos. Entonces hagamos el estándar a suscríbete a nuestro canal y activa la campanita debajo de todas las historias. Danos un me gusta exactamente. ¿Y tú? Sí, llevas tanto tiempo en esto. También puedes adiós. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ings. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.